En la tarde de ayer se conoció la noticia de que un interno alojado en la unidad penitenciaria número 11 de Varadero en una de las requisas que el personal realizaba en el ingreso de este interno a la unidad carcelaria local se encontraron con que entre sus pertenencias aparentemente tenía droga y para tener mayores detalles sobre esto agradeciendo por supuesto la gentileza estamos en comunicación con el prefecto mayor Germán Ahumada quien es el nuevo director de la unidad penitenciaria número 11 de Varadero a quien estamos saludando. ¿Qué tal Ahumada? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Bueno, en principio para que usted nos pueda clarificar concretamente qué fue lo que pasó, prefecto. No, es una de las requisas habituales que se efectúan habitualmente al ingreso, digamos, a las salidas transitorias para los internos que gozan de esos beneficios. Se efectúan normalmente con la finalidad justamente de evitar cualquier tipo de ingreso de estupefacientes y otro tipo de elementos no permitidos a lo que es la unidad carcelaria. ¿Esto es una operación de rutina o ustedes tenían alguna sospecha por sobre este interno? No, 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 no. Habitualmente se efectúan como una medida de seguridad propia del establecimiento. Se están haciendo obviamente con un poco más de asiduidad que antes, con la finalidad justamente de brindar una mayor seguridad al personal y al resto de los internos también. ¿Este sujeto había regresado el día domingo a la unidad? Exactamente, había regresado el día domingo a las de la noche. ¿Tiene conocimiento cuánto tiempo lleva en la unidad penitenciaria? Y el interno está desde marzo, desde marzo de este año, en este establecimiento, sí. Sabemos que esta es una unidad con el régimen semiabierto, que aquí cuando llegan a Varadero es prácticamente en el final de la condena, por supuesto hay una serie de beneficios que otorgan los distintos juzgados actuantes. En este caso, ¿por qué estaba cumpliendo condena este detenido? El delito por el que está es un robo grabado por el uso de armas de fuego. Ese es el delito que tiene, es un régimen abierto donde estamos nosotros. ¿Y ya llevaba cuánto tiempo de cumplida la condena? ¿Tiene conocimiento? El interno... Bueno, el régimen abierto ha sido atrapado desde julio del año 2017. Y tiene el vencimiento ahora en el 2019. O sea que estaba muy próximo a cumplir la condena, ¿no? Y unos meses de prisión. Estaba muy próximo a cumplir la condena, ¿no? Está muy próximo, sí. La mayoría de los internos, no todos, pero la mayoría de los internos que están en esta unidad, están dentro de todo, próximos al cumplimiento de la condena. ¿Sabe de dónde es oriundo este sujeto? Sí, sí. Es oriundo de La Matanza, de la zona azul de Buenos Aires. ¿Y cuál es la intervención de ustedes en estos casos? Digo, ¿se comunica al juzgado? ¿Actúa una fiscalía como es la fiscalía local? ¿Cómo es el paso siguiente a luego de haber detectado esta situación? Sí, es un nuevo procedimiento. Por un lado, se efectúa un procedimiento interno que se inicia en actaciones humanas administrativas por parte de nosotros, con la finalidad de informar justamente a nuestra superioridad respecto de la anomalía. Y al ser justamente un problema con estupefacientes, justamente se intenta, mejor dicho, se da aviso a lo que es la fiscalía de turno. Perfecto. Y con esto, imagino, pierde el beneficio que tenía este sujeto, ¿verdad? No, eso no lo podemos nosotros. Nosotros, más que informar al Poder Judicial respecto de lo que ellos hacen, no podemos, como quien dice, cortar el beneficio que ya tiene el juzgado. Es el único actor respecto a eso. ¿Y este sujeto tuvieron que trasladarlo a otra unidad carcelaria? No, no, no. Hasta el momento se encuentra en la unidad nuestra, se encuentra en la unidad 11. Pero puede ser una medida... Nosotros, obviamente, se pueden iniciar gestiones como para evitar que permanezca en este lugar, pero, de todos modos, tampoco depende de nosotros, sino que, bueno, se requieren de ciertos tabales para poder efectuar el traslado del interno a otro establecimiento. Pero, digamos, esto ya es una decisión que escapa a ustedes. Ustedes se rigen por lo que dictamina el juez, digamos. Sí, 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 sí. Nosotros, obviamente, más que comunicar y, bueno, y después, obviamente, pedir o solicitar, en cierta forma, que se revea su situación en esta unidad. ¿Y con este antecedente tiene mayor resguardo, se lo aísla del resto de los internos? ¿Cómo son los días posteriores al hallazgo de este elemento? Sí, en un momento, es decir, se lo aísla en un primer momento como una medida preventiva. Es decir, es una medida preventiva de seguridad para evitar posibles inconvenientes con otros internos y con el personal también. Estamos hablando con el prefecto mayor, Germán Ahumada, que es el nuevo director de la unidad penitenciaria número 11 de Varadero. ¿El prefecto se negó en algún momento a la requisa, teniendo en cuenta lo que tenía en su poder? No, no, no. En ningún momento se negó el interno. Es decir, son controles de rutina a los que se encuentran, en cierta manera, obligados a, como, tienen que, justamente, requisarse, digamos, como una medida para todos, digamos, para todos los internos de redes, no es algo que sea, que se puedan negar. Claro. Si es que nos lo puede... Obviamente, lo que pasa es, bueno, el hecho de negarse, pues ya serían otro tipo de actuaciones también administrativas por el hecho de que, justamente, ya infieren otras cuestiones. Claro. Si es que nos lo puede decir públicamente, ¿qué tipo de droga tenía en su poder? Supuestamente, de acuerdo a lo que después constató policías, marihuana. ¿Marihuana? Marihuana, sí. ¿Qué eran? ¿Cigarrillos o estaba compacta la droga? No, estaba compactada. Estaba compactada en bolsitas. ¿Y qué sospechan que era para consumo, para comercialización? No, eso no lo sabemos decir. Por la cantidad, imagino, y ya digo, no es algo que sea cierto, porque, bueno, es una... por ahí es muy personal, imagino que es para consumo, pero no podría ser muy específico en eso porque desconocemos exactamente. ¿Ya había tenido algún antecedente de estas características, que usted tenga conocimiento, este interno? En este establecimiento, por lo menos, no. No sé, no. Tendría que revisar bien. La verdad que tendría que revisar bien el legasgo. Bueno, pero digo, la efectividad de los controles y las requisas y demás va evitando también estas cosas que yo no sé cuántos años usted lleva dentro del servicio penitenciario, pero sabe que lo que estamos hablando no es algo que nos sorprenda, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente es así. Es decir, todo lo que es el ingreso de sustancias por ahí, narcóticas o hasta alcohol y demás, obviamente no es algo que sorprenda, pero bueno, justamente se efectúan los procedimientos de seguridad necesaria con la finalidad de evitarlo. Claro, por supuesto. Bueno, hace poco tiempo que está a cargo de la unidad, ¿verdad? Sí, a las cinco meses hace que estaría a cargo del establecimiento. Bueno, ¿y con qué se ha encontrado cuando llegó a Varadero y cuáles son sus expectativas a futuro como director de la unidad penitenciaria? Bueno, en un primer momento, obviamente se efectúa todo un paneo general de lo que es la unidad, se trata justamente de conocer un poco la idiosincrasia y respecto a eso se trabajan los aspectos que cada uno considera conveniente. En mi caso, junto con el equipo de trabajo, se intentó brindar la mayor seguridad posible respecto a lo que es las posibles evasiones y estos controles de rutina, como es el ingreso de sustancias y demás, y a futuro se va a intentar, o se está intentando, mejor dicho, brindar, como quien dice, unas ciertas capacitaciones a los internos como para que puedan justamente empezar a valerse por sí mismos lo que es la vida y libertad. Nosotros, digamos, somos la última instancia dentro de lo que es el proceso judicial y tratamos justamente de que los internos puedan tener armas como para en el futuro poder justamente resocializarse e intentar, en cierta manera, valerse por sí mismos. Esto es un poco personal también, porque, digo, estuvimos haciendo algunas averiguaciones sobre su persona y algunas de las fuentes a las que hemos consultado nos dijeron es una persona muy correcta que viene con muchas ideas nuevas dentro de la normativa, por supuesto, del servicio penitenciario, pero con el propósito de cambiar la imagen que por ahí la gente tiene respecto de la unidad penitenciaria y además también hacer un acercamiento con la comunidad. ¿Estamos un poco en lo cierto? Sí, sí, obviamente, cuando recién me hice cargo de la unidad no había prácticamente ningún lazo con ningún sector de la comunidad y la idea es insertarnos nosotros un poco más en esto, ya que formamos parte justamente de lo que es la sociedad. Y, bueno, justamente tratamos ahora sí de vincularnos, ya sea con diferentes, desde la Intendencia, el Poder Judicial, a través de las fiscalías o, bueno, el expectivo con los concejales y demás, e intentamos justamente un acercamiento también con las diversas fuerzas de seguridad, con los demás centros, el centro civil y demás, que, bueno, el hecho ya de estar por ahí interrelacionados se trabaja diferente a estar aislados, como en toda sociedad, ¿verdad? Una idea, una premisa, digamos, que tenemos es tratar justamente de insertarnos nosotros en un lugar donde prácticamente no existía ningún tipo de elasto. Ahumada, ¿usted de dónde proviene? De la ciudad de la barría, en la ciudad de la barría. Y ya había llegado al cargo de prefecto mayor, digamos, había estado al frente de otras instituciones penitenciarias. No, 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 esta es la primera gestión como director. Había estado su director en varias unidades, pero este es el primer cargo de director de unidad. Además de un desafío profesional, también imagino que debe ser personal, ¿no? Sí, sí, lógicamente, en todo sentido. El desafío y la idea es justamente que la unidad funcione de la mejor manera posible, tanto hacia el interior de la unidad como hacia el exterior, con las diversas gestiones. ¿Ha mantenido algún contacto con la intendente municipal, Fernanda Antonijevic? Sí, la verdad que hemos tenido una muy buena relación. Nos ha apoyado en diferentes obras que hemos hecho dentro de la unidad y la verdad que tenemos un acercamiento bastante importante con ellos. Imagino que también uno de los propósitos que también la municipalidad, además de todo lo que significa protocolarmente y con la actividad de la unidad penitenciaria, pero también un tema que estuvo en debate hace muy pocos días, es el tema de lograr un convenio con la unidad penitenciaria para allí trasladar los animales sueltos de la vía pública. ¿Se ha avanzado en eso? Sí, se está avanzando. Bueno, obviamente hay varios aspectos los cuales hay que estar un poquito más puntillosos, a grandes rasgos. Estamos tratando justamente de llegar a acuerdos con el municipio, justamente por eso, por una colaboración en un doble sentido, tanto hacia nosotros y hacia ellos también. La idea es tratar de solucionar este problema al municipio y nosotros a su vez tratar de, justamente, de solucionar este problema debido a capacitaciones que pueden llegar a brindarse respecto a animales y demás. Esa es la idea, poder llegar a un acuerdo. Falta, obviamente, todo lo que son los, como se dice habitualmente, la letra chica respecto a factores, digamos, que pueden llegar a emerger y que pueden llegar a ser pequeños problemas que antes de que sucedan es mejor prevenirlo y tratar justamente de evitarlo. Bueno, realmente, primero agradecerle por este contacto que ha mantenido. Lo mismo que le he dicho en forma privada, también se lo manifiesto públicamente. La verdad que nos alegra poder tener contacto con la unidad penitenciaria que la habíamos tenido durante muchos años aquí en Varadero. Luego, por cuestiones que pasan más, creo que por las decisiones personales de los hombres y no de las instituciones, a veces se fueron perdiendo, pero nos alegra saber que hoy podemos tener este vínculo para que usted pueda contarnos tanto lo malo como también lo bueno que se fortalezca la institución, pero además también que tenga esta conexión social con la gente, que es justamente una de las premisas que también tienen, ¿no? Si hablamos de reinserción social, hay que hablarla desde todos los aspectos. Así que le agradecemos. Por supuesto que estamos a su entera disposición para lo que sea útil la difusión a través de este medio. Y bueno, le deseamos mucha suerte en este desafío que tiene. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, más que agradecido a nosotros también. Hablo como institución y obviamente a nivel personal. Me parece que una de las... Bueno, como reitero justamente en las premisas, es tratar de insertarnos en la sociedad y obviamente tratar de ser transparentes en todos sentidos y creo que a través de los medios se puede llegar a hacerlo. La idea es justamente tratar de estar parte de la sociedad y bueno, a través de esa manera lograr vínculos que beneficien a todos. Ahumada, ha sido muy gentil por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. A su disposición. Gracias, igualmente. Muy bien. Hasta luego. Gracias.